Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. El reto estoico más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr grandes resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí todos los días, todos los días leyendo un libro, todos los días haciendo algo increíble, seguramente tú también lo puedes lograr. En esta noche te voy a hablar de algo fascinante que es, antes de renunciar a tu empleo, otro libro importante de Robert Kiyosaki. Antes de renunciar a tu empleo, toda aquella persona que quiera hacer un negocio, que quiera emprender un negocio, debe ver esta transmisión. Levanta la mano si quieres renunciar a tu empleo y hacer tu propio negocio, dejándome el hashtag, yo quiero renunciar a mi negocio, yo quiero renunciar a mi empleo. O si ya tienes un negocio, yo ya renuncié a mi empleo. Todos queremos el propio negocio porque ganamos más dinero, de verdad. Si tú quieres tener un auto de más de 100 mil dólares, de un millón de dólares, no se puede como empleado, es imposible. Si tú quieres tener una casa de más de 500 mil dólares como empleado, no se puede. Si tú quieres tener, no sé, ropa que valga más de lo que las personas ganan al mes, no se puede a menos que seas el dueño de tu propio negocio. Tú no puedes tener ropa que valga más de lo que una persona gana en el mes, en promedio, si no es mediante tu propio negocio. Así que, si quieres aprender esto, comparte la transmisión, ya lo saben, el próximo lunes 7, les estoy hablando en 3 días, les voy a dar totalmente gratis el libro, el reporte, mil dólares en 24 horas. ¿A quién le gustaría aprender a generar mil dólares en 24 horas? Comparta esta transmisión cuanto antes porque les vamos a compartir este reporte totalmente gratis de cómo hacer mil dólares en 24 horas. Compartan, compartan, motivémonos todos juntos, chicos, que vamos a ser la comunidad más grande de toda la historia de negocios y de superlogradores, personas con actitud determinada para alcanzar lo que deseen. No importa que esté difícil, no importa que esté duro, no importa que las cosas no te estén saliendo como deseas, aún así seguimos avanzando porque no tenemos otro camino. Mientras caminas por el infierno, no te detengas, decía Winston Churchill. Mientras caminas por el infierno, no te detengas, porque precisamente es cuando más necesitas avanzar. Entonces hoy vamos a hablar de este libro de uno de los grandes exponentes de las finanzas personales que es Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Pero hoy vamos a hablar de otro de sus libros que es Antes de renunciar a tu empleo. Escucha lo siguiente. ¿Quién quiere renunciar a su empleo? Presten atención. ¿Qué es lo que tienen que escuchar? Son 10 consejos fundamentales que te voy a dar en esta noche antes de renunciar a tu empleo. Y si ya renunciaste, escucha los consejos porque son verdadera sabiduría de negocios. Para ser empresario se debe tener espíritu y vocación, energía y actitud de puedo hacerlo a lo largo de todo, todo el emprendimiento, dice Robert Kiyosaki. Y vamos directamente con los 10 puntos de los emprendedores exitosos. Punto número 1. Un negocio exitoso se crea antes de que se haya hecho negocio. Te lo repito. Un negocio exitoso, según Robert Kiyosaki, se crea antes de que se haya hecho negocio. ¿Cómo así? Muchas personas dicen, hoy sí renuncio a mi trabajo ya y nunca más vuelvo a trabajar. Y todavía no tienen ni idea de qué negocio van a crear, ni qué productos van a vender, ni cómo va a funcionar el negocio. No tienen ni idea de nada. Ahora, el trabajo de un empresario comienza antes que haya hecho negocios o empleados. Consiste en diseñar un negocio que pueda crecer. Y lo más importante es, si puedes regresar a tu negocio durante un año, irte de tu negocio durante un año y descubrir que está más grande y más fuerte, has creado un buen negocio, si no eres un autoempleado que simplemente tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para estar dentro de su propio negocio y no ser el dueño del negocio. Es por eso que el primer consejo para ser un buen empresario antes de renunciar a tu trabajo es que diseñes la manera en la que va a estar funcionando este negocio. Importantísimo. Diseñar tu negocio antes de renunciar a tu empleo. Y si ya tienes un negocio y ya renunciaste a tu empleo, vuelve a diseñar tu negocio porque tienes que hacerlo bien hecho. Todo lo que se hace bien hecho produce resultados. Todo lo que se hace mal hecho no produce nada. Y si produce, luego se cae. Luego queda muerto. Chicos, compartan la transmisión. Gracias. Voy a darles gratis el reporte mil dólares en 24 horas. Punto número dos o tip número dos para poder aumentar tu resultado en cuanto a los negocios antes de renunciar a tu empleo. Es aprender a convertir la mala suerte en buena suerte. Estamos seguros de que vas a tener problemas. Estamos seguros de que vas a tener retos que superar. Estamos seguros que al principio no vas a ganar dinero y que vas a sufrir muchísimo si quieres ser un empresario. Sin embargo, todas las cosas malas, todas las cosas dolorosas, todas las cosas que no te permiten crecer tu negocio. Esas son las que te hacen crecer. Y las que tienes que superar si quieres ser exitoso. Muchas veces algunos suelen decir es importante los fracasos porque nos hacen mejorar y tener más experiencia. Si es cierto. Sin embargo, sin embargo. Fíjense que interesante este tema porque algunos dicen realmente que tristeza pobre de mí superar los fracasos me hace más fuerte. Cuando realmente superar los fracasos es solo el paso que necesitas dar para triunfar. ¿Te hace más fuerte? ¿Te hace más inteligente? Sí. Pero lo más importante es, son los pasos para triunfar. Cuando lo ves desde esa perspectiva, el resultado es que siempre tienes un pensamiento adecuado. Personalmente digo, ok. Cuando los negocios a veces me presentan las ventas y digo, wow, qué ventas tan terribles este mes. Puedo decir, superar este fracaso me va a hacer mejorar. O puedo decir, necesito superar las ventas porque si no voy a quebrar la empresa. ¿Sí? Necesito superar las ventas porque mis ambiciones son mucho más altas. Necesito superar las ventas porque ya basta de tanta mediocridad de resultados. Necesito mejorar mis estrategias. Entonces debemos tener una actitud de reto todo el tiempo. De comer al mundo. Ambición de comer al mundo. Y esto ya lo decía Vince Lombardi, entrenador de fútbol americano. Muéstreme a un perdedor feliz y les voy a mostrar a un perdedor. Porque las personas que están de acuerdo con perder. Las personas que están de acuerdo con, ay, es mala suerte. Las personas que están de acuerdo con, ay, me voy a conformar con esto. Las personas que están de acuerdo con, fracasé. Son las personas que siempre pierden. Son los perdedores. Y lo siento, no quiero soñar muy agresivo. Sin embargo, ¿cómo le llamarías tú a una persona que siempre pierde? Si quieres llamarle por su nombre y apellido, la manera de llamarlo es perdedores. Entonces, quien se rinde frente a los problemas, quien se rinde frente a las dificultades, se llama perdedor. No hay otra manera de denominar a estos individuos. Así que el segundo punto para ser un empresario exitoso es, voy a tener problemas. Voy a tener dificultades. No voy a ganar dinero. Me va a doler. Voy a estar cansado. ¿Y qué? Esa es mi respuesta. Estoy cansado. No he dormido. He hablado ocho horas en el día. O diez horas en el día. Y nadie me ha contestado el teléfono. No he vendido nada. ¿Y qué? ¿Acaso eso tiene que ver con que yo no vaya a seguir avanzando? ¿Acaso eso tiene que ver con que yo no vaya a seguir esforzándome? No tiene absolutamente nada que ver. No tiene ninguna relación. Fíjate cuál es el pensamiento de una persona ganadora que no se rinde. Que no se rinde nunca. El hecho. Gregory, saludos. Un abrazo para ti. Vamos a utilizar tu canción. Contáctame porque me interesa utilizar tu canción con Cartoon Lewis y hacer una fusión entre Cartoon Lewis y tú para hacer algo muy importante con tu canción. Déjame saber, escríbeme si podemos utilizarla sin ningún problema. Esa es la manera en la que piensa un super ganador que nunca se rinde en la vida. Hay problemas, hay dificultad, no están saliendo las cosas como quiero. ¿Y qué? ¿Acaso eso tiene que ver con que yo me rinda? No tiene nada que ver. Otros se rinden. ¿Sabes quiénes se rinden? Los segundos lugares. Los que siempre pierden. ¿Qué les denominamos como? Perdedores. Porque no hay otra manera de llamarles. No les podemos decir los no ganadores. Porque eso no existe. Entonces, las personas que triunfan ven las dificultades y dicen, ¿qué tiene que ver eso con que yo me vaya a detener? No tiene ninguna relación. Son mundos distintos. Son dimensiones distintas. Problemas. ¿Y qué? Yo voy a seguir avanzando. Porque mi estilo de vida depende de que yo haga las cosas. De que yo tenga resultados. El estilo de vida de las personas que quieres depende de que tú tengas resultados. De que tú hagas las cosas. Problemas. ¿Y qué? Sí chicos, importantísimo mensaje. Si quieres ser gran, gran empresario. Memorízatelo. Tatúatelo. Si es necesario. Punto número 3. Conoce la diferencia entre un empleo y un trabajo. Más bien, entre un empleo y tu negocio. Un empleo es trabajar y hacer lo que te dicen. Y tu trabajo o tu negocio es, yo tengo que averiguar. Esa es otra diferencia entre un empresario y un emprendedor. Más bien, y un empleado. Un empleado espera a ver a qué le van a decir para ponerse a hacerlo. Un emprendedor averigua qué tiene que hacer. Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Si tiene que vestirse de pollo y salir a la calle para ofrecer los productos, se viste de pollo y sale a la calle para ofrecer los productos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que le importa es producir el resultado. Es lograr los objetivos. Por otro lado, el empleado nada más ya tiene segurito su chequecito. Obviamente, cada uno, cada uno depende del nivel de problemas que solucione, el nivel de ingresos que tiene. El empleadito, como resuelve problemitas, tiene un chequecito chiquitito para comprar sus cositas todos los mesecitos. ¿Sí? Obviamente, tiene cierto nivel de aguante. Su nivel de aguante es tremendamente bajo. Y es por eso que cuando llegan los problemas, se deprimen. Es por eso que cuando llegan los problemas, come de más. Cuando llegan los problemas, descansa. Cuando llegan los problemas, ve televisión y noticias. Cuando llegan los problemas, se rinde y deja todo de lado. El empresario no funciona de esa manera. El empresario funciona. Funciona. De una manera totalmente distinta. Y la manera es la siguiente. Cuando ve problemas, piensa más en grande. Dice, no puedo solucionar este problemita así pensando pequeñito. Tengo que seguir al siguiente nivel. Tengo que ir al siguiente nivel. Tengo que subir. Tengo que escalar. No hay manera posible de que esté en este nivel. Y siga avanzando. Y sigue mejorando. Y sigue mejorando. Entonces, el nivel de aguante, chicos, es totalmente distinto. Y cuando llegan los problemas, dice, ok, otro problema. Pues hasta que se muera el problema, yo voy a seguir trabajando. Aquí el que gana soy siempre yo. Anota y memorízate eso. Aquí el que gana soy siempre yo. No, los problemas no. Porque los problemas son muy pequeños en comparación con mi nivel de resistencia. ¿Creen que me van a ganar los problemas? Claramente no lo van a hacer. Porque los problemas son muy pequeños en comparación con mi nivel de resistencia. Gracias, chicos, por compartir. Sigan compartiendo para ayudar a más personas. Entonces, ¿conoce la diferencia? Un empleado tiene un nivel de resistencia tremendamente bajo. Y un empresario exitoso tiene un nivel de resistencia tremendamente alto. Ahora vamos con el punto número cuatro. El éxito revela sus fracasos. Y aquí dice el autor Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, si alguna vez alguien trabajó en ventas, en ventas, sabe que uno de los miedos más grandes es llamar a la gente. En algún momento se te va a acabar tu lista de prospectos calientes e interesados y te toca llamar a personas desconocidas totalmente. Y ahí sí, a ver quién es quién. Ahí sí, a ver quién es incapaz y quién es capaz. Porque no podemos denominarlos de diferente manera, como a los perdedores. No los podemos denominar no ganadores, segundos lugares, no se les pueden denominar así. O sea, te han dicho en el colegio cuando eras niño que hay que llamarle segundos lugares, ¿sí? Los que no ganaron. Pero la realidad es que en la vida te ponen enfrente los problemas, te ponen enfrente la falta de dinero, te ponen enfrente la verdad, la realidad, que alguien en tu familia está enfermo, ¿sí? Que la persona con la que has compartido la vida no te quiere más, que no está funcionando tu vida como deseas y sabes qué sucede, nadie te dice pobrecito segundo lugar, pobrecita persona que no ha desarrollado todas sus habilidades. Entonces, es una persona incapaz, la que no hace las llamadas por teléfono para vender, la que no afronta los problemas con inteligencia emocional y está siempre alto y solicito para darle una pronta solución a todos los problemas. Entonces, el éxito revela tus fracasos, se te va a acabar la lista caliente y te va a tocar llamar a tus contactos desconocidos. Ese es un reto y no es la tarea más placentera del mundo, pero cuando Robert estuvo enfocado en ventas, su padre rico le decía la forma de dejar de fracasar es empezar a fracasar más rápido. Rápido, 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 necesitas empezar a fracasar, básicamente necesitas entender cómo está funcionando el mundo. Ya, ya, y cambiar, lo que necesitas cambiar. ¿Sí? Entonces vamos con el siguiente elemento, el punto número cinco, el proceso es más importante que la meta. Cinco, el proceso es más importante que la meta. En mi caso personal, te lo puedo decir, es totalmente lo contrario, la meta es muchísimo más importante que el proceso y ustedes saben que yo tengo un acercamiento muy oriental en la vida, una filosofía muy oriental en la vida. Sin embargo, el proceso es más importante que la meta. Desde mi punto de vista, la meta es mucho más importante que el proceso. Tú no puedes irte volando en un avión y decir, ya llegamos al destino, te vas de vacaciones, digamos que estás en, no sé, en México y te vas de vacaciones a China. Y entonces vuelas durante veinte horas, un avión, y bajas, y dices, ok, el proceso es más importante que la meta. Entonces ahora regresémonos, porque ya vivimos el proceso. No existe eso. Tú dices, a mí lo que me interesa es llegar a China. Todo lo demás es un trámite, es un simple trámite. ¿Qué debemos entender entonces? Que lo más importante es la meta. Todo lo demás es un trámite. Que debemos, anota esto, hacer con excelencia y la total disposición a mejorar. Porque no se trata nada más de, yo solo quiero la meta. Eso quiere mucho. Yo quiero el millón de dólares sin hacer nada. Yo quiero un millón de dólares sin hacer nada. No existe. Existe que tienes que pasar por el proceso para llegar a la meta. Pero lo importante es la meta. Entonces, anota las dos cosas. La meta es lo importante, pero el proceso hay que hacerlo con excelencia. Porque si no lo haces con excelencia, nunca llegas a la meta. Nunca llegas a la meta. Punto número seis. Antes de dejar tu trabajo, las mejores respuestas están en tu corazón, no en tu cabeza. También difiero un poco con esta. Digamos que las mejores respuestas están en ambos lugares. Hay respuestas que requieren al corazón, a la intuición, más bien. Y hay respuestas que requieren a la cabeza. Ambas son necesarias. Hay respuestas que requieren a la intuición y hay respuestas que requieren a la estadística, a la ciencia. Si verdaderamente quieres mejorar, aprende a diferenciar qué respuestas requieren al corazón, a la intuición, y qué respuestas requieren a la ciencia. Porque si te dicen, qué porcentaje de comisión le podemos pagar a nuestros vendedores, y tomo una decisión con el corazón, les voy a decir que les paguen el 110%. Pero si pienso con la cabeza, me voy a dar cuenta que no es posible operar mi negocio con 110%. Punto número siete. El alcance de la misión determina el producto. Piensa en grande. Tienes que ser una persona visionaria. Querer solucionar problemas tremendamente grandes. Porque, como bien lo dice Elon Musk, el tamaño de los problemas que soluciones, va a ser el tamaño de los ingresos que te paguen. Si quieres grandísimos ingresos, piensa en negocios grandes. Piensa en negocios visionarios. Lo que nadie más está haciendo. Y de hecho, este es el punto número ocho. Diseña un negocio que pueda hacer algo que ningún otro negocio pueda hacer. Que nadie más pueda. Que solo tú puedas. Algo tan grande, que solo tú puedas solucionarlo. Punto número nueve. Este me encanta. No pelees por la oferta. Busca buenos clientes. Todos quieren bajar los precios. Y dicen que la gente quiere comprar barato. La gente quiere comprar barato a quienes venden barato. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre un producto de un dólar y un producto de un millón de dólares? El cliente. La persona que compra algo de un dólar y la persona que compra algo de un millón es totalmente distinta. Hay clientes para todo. Pero dependiendo de la manera en la que te comuniques. Dependiendo de todas tus estrategias y profesionalismo. Es así el nivel de clientes que vas a conseguir. Tú tienes los clientes que te mereces. Tú tienes los clientes que has atraído. ¿Quieres más ganancias? Mejora tu comunicación para encontrar mejores clientes. Y el punto número 10. Antes de dejar tu trabajo. La ciencia. El oro molido de los negocios. Punto 10. Debes saber cuándo renunciar. Antes de renunciar. Tienes que tener. Ojalá. Ya un ingreso. Permanente. Ojalá. Ya una sostenibilidad. De tu negocio. Ojalá. Ya cierto tiempo. De predictibilidad. De los resultados. Si no. No renuncies. Sin embargo. Sin embargo. Es importantísimo saber. Que si no renuncias pronto. Te vas a quedar de empleado para siempre. Te vas a quedar de empleado para siempre. Porque voy a hacer un negocio. Y empezar a ganar más que en un empleo. Eso es súper fácil. Si alguien gana 3 mil dólares al mes. 5 mil dólares al mes. Que es un empleo alto. Eso lo puedes lograr en un mes. En dos meses. No digamos. Si ganas 300 o 500 dólares al mes. Que eso gana la mayoría. La mayoría de personas ganan eso. En Latinoamérica. Eso lo puedes hacer en un día. De hecho. Si compartes esta transmisión. Yo les voy a dar el lunes 7 de mayo. En 3 días más. El reporte. Mil dólares en 24 horas. Gratuito. Mil dólares en 24 horas. Más de lo que gana 90% de la población. ¿Cómo lo puedes obtener en 24 horas? Bueno chicos. Chicas. Esto es el Fútbol de la Mente. Todos los días leo un libro. Y comparto contigo. Los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar. Inspirar a millones de personas en el mundo. A lograr resultados increíbles. Así que si me ves. Leyendo mil libros en mil días. Rompiendo un récord Guinness. Haciendo el reto estoico. Más grande de la historia. ¿Qué puedes hacer tú con tu vida? Seguramente. Grandes cosas. Compartan la transmisión. Y nos vemos mañana. Todos los días. 8 de la noche hora México. Estamos en contacto.